Se mira lento, se ven sus ojos, todavía piénsate, dejaría todo, buscaría el modo de escapar con ella y no volver. Y de esa muerte, pero no huido, se ven un poco, si en barro pierde en esa piel, dejaría todo, buscaría el modo de escapar con ella y no volver. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas mañanas, que se quedan sin el cielo. Y de esa muerte, pero no, tantas maños, que se quedan sin el cielo. Fue con mi amor Tantas ganas Que se quedan sin ser Fue con mi amor ¡Vamos! ¡Vamos!